Buenas noches, Cádiz. Una vez más, qué inmensa satisfacción para todos nosotros estar aquí de nuevo, y eso se lo debemos solo a ustedes. Ahora vamos a seguir con nuestro repertorio. Les brindamos estos dos pasodobles que espero que os gusten mucho. Y vamos a seguir, espero que disfrutéis por lo menos, por lo menos la mitad de lo que nosotros vamos a disfrutar, cantándolo. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí también ese pasodoble crítico con la actitud que adoptan los hijos con su madre, ¿no? De pasotismo y de absoluta indiferencia en algunos casos, en todas, por supuesto, ni generalizamos ni muchísimo menos. Han utilizado también la figura de Teófila Martínez, ¿no? Para hacer este remate final, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias de nuevo por sus aplausos. Bueno, ahora llega lo peor de las comparsas, los cumplecitos. Esperemos que os portéis bien con nosotros, ¿vale? ¡Va por ustedes! ¡Gracias! ¡Vamos! Música punto allá! Y pábalos, Pábelos. A ver, hemos. ¡Vamos! Pábalo, ¡Lo据amos! En nota S. Superviviente. que está colgada se come un acer bien trabocado aunque lo pienso y él no está enlito él no está afuera y se conoce con los terrenos lo mismo se va a una isla y a medio del mar que es una montaña sin cualidad se mete con unos bosques que no suelen salir pero en donde siempre sale no va a quedarse allí ahora viene a Cádiz pa' un nuevo reto con valentía aguantar al Tony de Londra Cádiz todos los días Cádiz de mi vida otro añito que no voy a faltar Cádiz de mi vida a mi cita con tu corazón me conformo a cambio con que disfrutes la mitad de tanto como estoy disfrutando yo dejo la moto cinco minutos pero resulta que cuando vuelvo tengo una multa serán cabrones si la dejaba un momentito vaya aquí al lado a un mandaí y en eso una mujer me llega a cuartelar hablándome de unos toros que vienen pa' acá señora que está diciendo no se me ponga así y veo que no está corriendo vestido de San Fermín se paró a la mía un toro más grande que Ramón y el animalito me dijo y yo que viene el corri Cádiz de mi vida otro añito que no voy a faltar Cádiz de mi vida a mi cita con tu corazón me conformo a cambio con que disfrutes la mitad de tanto como estoy disfrutando yo Bueno pues así culminan esta tanda de cuplés los cupletes nunca mejor dicho gracias